Hoy saludo a mis amigos con mis humildes palabras, los que me dieron afecto más allá de la distancia, los que anduvieron mi vida sin la sonrisa forzada, a los que vienen de frente y no con falsas palmadas, los que trajeron alegrías, los que me dieron nostalgia, los que bebieron mi vino en noches de guitarreada, los que están siempre a mi lado cuando un dolor me desgarra, los que a mi soledad hoy la hacen más habitada, los que me brindan su hogar, sus comidas, sus mateadas, ellos andan por mi vida viviendo mis madrugadas. A todos esos amigos que siempre a mi lado andan acompañando mi tiempo, un tiempo que no me alcanza, para agradecerles a todos esa amistad pura y franca por la sonrisa, el abrazo y también por esas lágrimas por aquellos que se fueron dejándome sin palabras. Todos tenemos amigos, porque si un amigo falta es como andar sin rumbo, vacío de cuerpo y alma. Un amigo es esa mano que se da con esperanza. Qué triste sería la vida si un amigo no faltara, porque al nombrar al amigo me está faltando palabra. Por eso, por los amigos, quise dejar de pasada estos versos que escribí y poder decirles gracias, que el amigo que es amigo siempre perdona una falta. El amigo verdadero no tiene días ni semana, se es amigo eternamente, de corazón, con el alma. Gracias. 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 Gracias.